Bueno, a casi siete años del secuestro y desaparición del fotógrafo de prensa Alfredo Díaz Lora, sus familiares deploran que la Procuraduría General de la República aún no tenga respuestas de este caso para que los responsables sean apresados y sometidos a la justicia. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, en compañía de la madre del joven, solicitó al procurador reabrir las investigaciones tras asegurar que existen medios para dar con los autores del hecho. Hemos movido todo cielo y estrella, hemos ido a la dirección de la Policía Nacional, hemos estado aquí en reiteradas ocasiones, hemos hecho manifestaciones de todos los tipos tratando de que se le haga caso al llamado de esta familia y por ningún lado hemos logrado respuesta, ni por parte de la Policía Nacional, ni por parte tampoco del procurador. Que solamente la persona que vive la situación que yo estoy pasando puede presárselo, esto es algo terrible, esto es, uno se mantiene de pie porque uno se ha agarrado de Dios, pero esto a diario es dolor en el alma, imagínese, uno a veces ni quisiera hasta que el Señor se llevara a uno para uno no estar en este momento. Los familiares recordaron que el joven desapareció luego de salir de su casa para reunirse con unas personas en un centro comercial para realizar un trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.